La batalla legal entre Ninel Conde y el padre de su hijo Giovanni Medina es de no terminar. Ambos se presentaron ayer en el juzgado para una audiencia sobre la custodia del pequeño Emanuel. Vamos a México con Magali Ayala que nos tiene los detalles. Magali, cuéntanos qué pasó. El objetivo de esta audiencia, según uno de los abogados, es que ambas partes fijaran su postura ante la autoridad para determinar quién debe quedarse con la guardia y custodia de este pequeño hasta que cumpla la mayoría de edad. Ninel Conde y el padre de su hijo Giovanni Medina hablaron ayer al término de la audiencia por la guardia y custodia de su hijo Emanuel de seis años en la Ciudad de México. El juez le propuso que si podíamos cambiar la confesional por la audiencia de conciliación, el señor se negó junto con su abogado porque precisamente es lo que él quiere, pretextos para no darme a mi hijo. La audiencia conciliatoria la difirió el juez debido a lo siguiente, debido a que en esta exposición y desahogo de testimoniales, su equipo legal llegó sin preguntar. Durante la audiencia de más de seis horas, ambas partes explicaron uno de los puntos por los que están luchando. Hemos insistido en las visitas presenciales por lo menos, porque el tenerlo en un video nada más al lado con el papá que lo alinea. Físicamente no ha sido posible por las situaciones que estamos viviendo en México, todo el mundo, ¿de acuerdo? No es un capricho, la autoridad judicial ya lo decretó de esa manera. Los viajes de trabajo de la cantante es uno de los 40 puntos que Giovanni dice ha expuesto ante el juez para quedarse con la custodia del niño. Narcisistas que quieren a la mujer en la casa, eso ya no existe, eso ya está pasado de moda, es obsoleto. Para tener una hija, para tener un hijo, necesitas estar en tu casa encerrado y no delegarlo a una chica que te ayude a cuidar al niño porque entonces ya no eres apta. Otro de los temas fueron las imágenes que se filtraron de Ninel, aparentemente golpeada, y que supuestamente son parte de la demanda de violencia familiar, pero Giovanni insiste en que son producto de las cirugías. Mis cirujanos no dejan moretones, son buenos. Ningún violentador, ninguna persona violenta va a aceptar y reconocer, porque lo que les falta es valor. Yo nada más pagaba las cirugías. Hasta Larry Ramos, marido de la cantante, salió a relucir. Sumamente responsable, que me hace sumamente, infinitamente feliz, cosa que el señor Medina no lo hizo jamás. Ninel confía en que pronto su hijo pueda convivir con su esposo, a pesar de que su ex asegura tiene una orden de restricción dictada por un juez para que no se acerque a más de 1.600 pies por todo el historial de demandas que tiene Larry Ramos. Y todavía no hay fecha para la próxima audiencia de Ninel y Giovanni. Y esperemos evidentemente que pronto lleguen a un acuerdo, pues sobre todo por el bien del pequeño, por el bien de su hijo. Ay, señores, un escandalazo rodea el certamen de Miss México, ahora que la actual reina hizo serias acusaciones en contra de su directora Lupita Jones. Mientras que artistas como Becky G, J Balvin, están usando las redes, pero para normalizar el tema de la salud mental, que es tabú en nuestra cultura. Rodner Figueroa, cuéntanos cómo está la cosa. Bueno, yo les digo a todos los amantes de la farándula que esto es lo que están esperando, porque esto es un chisme lo de Lupita y lo de Sofía Aragón, de verdad, de lavadero. Pero vamos a esperar, vamos a empezar primero con lo que está en boca de todos, comenzando por Becky G, J Balvin, como bien lo dicen ustedes. Y es que ellos además están hablando nuevamente acerca de sus problemas mentales, algo importantísimo. Que tal y como ellos lo han comentado, como ustedes bien saben, aquí inclusive en el programa, que ambos han atravesado por problemas de depresión y encedad. En esta ocasión, los cantantes expondrán sus experiencias abiertamente en el podcast de Becky G, que se llama En la Sala. El reggaetonero confiesa que hace siete años está luchando con sus enfermedades mentales. Y él dijo que por momentos lloraba sin motivo, que no quería ni despertar e inclusive que tampoco quería vivir más. Muy fuerte lo que está diciendo. Y por eso ellos quieren quitar el estigma que hay en nuestra cultura sobre la salud mental. Definitivamente son confesiones muy fuertes que ellos lo están haciendo de verdad con la ilusión de ayudar a otras personas que estén atravesando lo mismo. Así que los felicito y les mando un abrazo a ambos y que se sientan muy bien. Bueno, les cuento que ¿qué creen? Que el exesposo de la actriz Naya Rivera, quien falleció ahogada en julio de este año, busca justicia para su hijo huérfano de cinco años, Josie, y ha demandado en su nombre al condado de Ventura, donde su madre murió, como ustedes saben bien, ahogada, ¿no? Bueno, y también lo está haciendo en contra del Distrito de Conservación del Agua y la Administración de Parques y Recreación del Condado, por, como les digo, muerte injusta e infligir negligencia y angustia emocional. Según la demanda obtenida por el diario The Sun, la muerte de la actriz pudo prevenirse y que el bote donde ella viajaba con su hijo en el lago Pirú no cumplía con las normas de seguridad de la Guardia Costera. Vamos a ver en qué termina todo esto. Y uno que sigue con problemas tras ser demandado por agresión es el actor Eleazar Gómez, quien asegura que jamás fue su intención matar a su nofia Tefi Valenzuela. Esto, según el abogado, quien dio parte a la prensa de una conversación que tuvo con Eleazar en la cárcel y además agregó que su cliente se encuentra inquieto y preocupado por su madre. Y miren esto, cambiando de tema, tremenda fiesta se armó en Mazatlán, Sinaloa, para festejar al ex vocalista de la banda El Recodo, El Jackie. Pancho Barraza, El Coyote, Luis Ángel Franco, El Flaco, estaba también ahí Ulises Chaides, entre otros asistieron al reventón del cumpleaños llamado El Jackie Fest, pero después comenzaron a decir los fans en las redes que esto más bien debería llamarse el COVID Fest. Pues a todo el mundo aparentemente ahí se le olvidó el coronavirus y aquí los ven abrazándose y bebiendo whisky directo de la botella. Bueno, en realidad yo creo que ellos pensarán que el alcohol lo mata a todos, pero no es así con el coronavirus. Y bueno, atención ahora sí, este es el escándalo que está sacudiendo a México entre la actual Miss México, Sofía Aragón y Lupita Jones. Porque esto sí, señores, está al rojo vivo. Luego de que Sofía acusara a Lupita de no haberla ayudado durante su reinado económicamente al punto de no tener ni para comer, e inclusive de haber usado un dinero que ella misma había obtenido del gobierno de Guadalajara y que según ella Lupita lo usó para un viaje a Nueva York. Declaraciones que desde luego enfurecieron a Lupita Jones y respondió llamando a Sofía falsa e ingrata que ella le pagó supuestamente de su propio bolsillo la operación de la nariz, los dientes y la liposucción. Además, Lupita asegura que la conoce bien y que ella trató desde un principio de ayudarla con sus depresiones, traumas e inseguridades y que ella no es una ladrona. ¡Wow! Importante. Esas confesiones que hizo Lupita, que las había puesto en su Instagram, ya las quitó. Y también dicen, creo yo, que es complicado porque yo he tratado de comunicarme con ambas, porque como tú recordarás, estábamos platicando, Jessy y Antonio, el año pasado, entrevistamos aquí a Sofía, justamente antes de irse a la Miss Universo, se veía muy contenta. Y yo traté de llamar a Lupita también, le dejé mensaje, no me han contestado ambas. Según al parecer, de las fuentes que tengo, aparece que Sofía está de viaje tras este escándalo y no quiere hablar. Y la misma Lupita borró, como les dije, de su Instagram todo lo que hizo, que fue muy fuerte. Una cosa que me llamó muchísimo la atención también fue que la que apareció de la nada fue Jimena Navarrete en su Instagram actualmente y acaba de decir que tengamos mucho cuidado como nos expresamos unas mujeres de las otras, porque lo que tratamos de hacer es empoderarnos. Pero este problema que hay en México es grave porque hay un tema de que Sofía va a ser la primera Miss México en la historia que no va a entregar su corona en el certamen de Miss México este año. Y por eso dicen que esto que ha hecho ella es en represalia a Lupita Jones. Claro, pero ahí hay que mencionar que se trata de que se va a televisar el certamen este año en una televisora en la cual Sofía no está trabajando y es un conflicto de interés de televisoras, que eso es punto y aparte, pero sí vienen a resaltar todos estos problemas que tristemente se está dando entre mujeres y entre mises, entre mujeres que nos debemos apoyar, como bien decía Jimena. Y una mujer que tuvo un desempeño tan espectacular en el Miss Universo que casi gana la corte. Acusaciones muy graves que esperemos que queden en nada y al final pues que reine la amistad, ¿no? Exactamente, y la belleza. Gracias, Rodney.